Hande Ersel y sus cuatro tratamientos de belleza para fin de año que sorprenderán a Kerem Bursin. Ojo, que Hande Ersel nos va a mostrar sus cuatro tratamientos de belleza preferidos con los que ha conseguido su característico rostro afilado y sin cirugía. Toma nota. La protagonista de Low Fishing The Air es una de las mujeres más guapas del planeta. Su cara y su naturalidad es envidiada por todos y todas que la ven como un icono de la belleza racial turca dentro y fuera de sus fronteras. Hande Ersel de 29 años está preparada para arrancar 2023 gracias a un tratamiento de belleza valorado en 3.700 euros y que ya no es un secreto para ti. Los cuatro tratamientos de belleza preferidos por Hande Ersel. Para aplicarse este tratamiento revelado por los principales digitales turcos, Hande Ersel se ha desplazado hasta un centro de estética en el elitista distrito de Sisley en Estambul en donde se aplicó sus cuatro tratamientos de belleza favoritos como son el suero PB, el crystal fill, el relleno de mandíbula o yaulain y el relleno Paris Glow. Te contamos en qué consisten. Relleno de mandíbula, yaulain. Es un relleno no quirúrgico que se realiza mediante ácido hialurónico y que consigue afilar la mandíbula proporcionando al mentón un aspecto más prominente. También conocido como yaulain, el relleno de mandíbula se suele aplicar en caras redondas como es el caso de Hande Ersel para dar un aspecto mucho más fuerte y pronunciado. El relleno Paris Glow. Este es uno de los tratamientos más modernos e innovadores a los que le gusta someterse a Hande Ersel. Es un método de inyecciones no quirúrgico que aumenta la actividad de los fibroblastos de la cara para conseguir un efecto anti-envejecimiento. Es un nuevo tratamiento de renovación celular que está muy de moda en Turquía ya que la inyección Paris Glow contiene 59 ingredientes revitalizantes junto con ácido hialurónico. Un mix del que la protagonista de Low Fishing the Air es fan. El Crystal Phil. Hidroxiapatita de calcio. La hidroxiapatita de calcio, también conocida como injerto mineral, relleno de porcelana o relleno de cristal, es un relleno dérmico y no invasivo. Estos rellenos, a los que también se llama rellenos de cristal, están compuestos por micropartículas de hidroxiapatita cálcica obtenidas en condiciones de laboratorio y gel en base acuosa. A Hande le acentúa los pómulos y el mentón afilando de nuevo sus rasgos. PB Serum. Es un tratamiento facial y enzimático inteligente basado en la queratinasa que consigue que el rostro adelgace. Se puede decir que es uno de los tratamientos más punteros y modernos que puedes aplicarte ahora mismo y del que Hande Ersel es usuaria desde hace tiempo. Con el PB Serum, Hande ha conseguido dejar atrás su cara más redondita para obtener un rostro algo más afilado. La verdad es que revisando las fotos antiguas de Hande Ersel, los cambios son drásticos en su rostro aunque eso sí, no están al alcance de cualquiera ya que en conjunto están valorados en 3.700 euros, un precio solo al alcance para unos pocos bolsillos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.